Marina Lanzarote continúa realizando diferentes actividades para los más pequeños. Tanto es así que durante este fin de semana preparan diversos eventos. El más destacado tendrá lugar el domingo 18 a las 12 de la mañana con el show de magia Maggiore Gerard. Pero el viernes es cuando comienza con los cuentacuentos infantiles de Hada Patricia a las 6 y media de la tarde. Y continuará el sábado 17 con el teatro de Títeres con la aventura de la tía Rolindes y el borriquito Catalino. Este fin de semana en el centro comercial Marina Lanzarote, repleto de actividades para todos los niños y padres que quieran asistir. No te lo puedes perder.